En 3, 2... Despierta, suficiente descanso. Ojos rojos, como no tenerlos, carajo. Me excita la gran tarea por delante. De esas que no dejan dormir. Sí, los ojos rojos de un hombre afortunado. Siempre alerta, decidido. Sin claudicar. Hola, mi nombre es Pedro Antonio González Espinosa. Tengo 38 años y soy realizador cinematográfico radicado actualmente en la ciudad de León, Guanajuato. Soy el director y guionista del cortometraje Est. Cortometraje de 16 minutos. Es ficción, drama. Y que cuenta la historia acerca de un hombre muy especial. Que de alguna manera tiene cierto control del estatus quo de las cosas. Y que vamos a ir poco a poco descubriendo y dándonos cuenta de los rincones más oscuros del ser humano. Esta es una historia que nace a partir de relatos personales, relatos de cercanos, acerca de nuestra propia historia y de aquellos personajes oscuros que participaron de ella. A través de estos relatos fui configurando al personaje del hombre. Tanto su opción política, cómo vive, qué aspira, el tipo de familia que tiene y a lo que se dedica. De alguna manera esto viene a ser una suerte de archivo emotivo de aquellos que nos hicieron daños alguna vez en la historia. Específicamente relacionados con las dictaduras latinoamericanas, la dictadura chilena en mi caso. Se realizó en código de Film Noir o Cine Negro porque refleja acertadamente lo que es la visión propia de este tipo de personajes. De cómo se conciben ellos y de alguna manera cómo son modeladores de la realidad que estamos viviendo. Entonces a través del Cine Negro yo tengo la posibilidad de no solamente escribir una atmósfera específica sino que de alguna manera ayudar al espectador a que el personaje los conduzca plano a plano mediante lo que él quiere que vea y la direccionalidad que él quiere que tome. Hasta un momento específico en que esto se rompe no voy a ahondar un poquitito porque me gustaría que fuese sorpresa pero al romperse estos códigos, al romperse de alguna manera la verticalidad que tiene el personaje desde las personas comunes, nosotros ciudadanos comunes con el personaje y todo cambia a partir de eso. La visión que se tenía esta persona, la visión propia del mismo personaje y la misma película cambia. Ya el ritmo cambia, cambia la colorimetría, cambia cómo el personaje concibe su realidad, inclusive cómo nosotros mismos concebimos la película. de alguna manera descubrimos cosas súper interesantes a partir de esa ruptura específica. Si el principal reto era la escala de grises que tenía que ver también cómo resaltar al hombre en este mundo bicolor. Por ahí con Edgar Ruiz, que es un profesional muy dedicado, muy fino, muy sensible a estos aspectos, me mostró muchas opciones de qué traje, le venían por ejemplo sus ojos claros, qué traje en la fotografía, lo resaltaba del resto de las personas, en su casa, en la mesa en la cual toma desayuno con su familia, cómo este personaje destacaba y cómo también los objetos cobraban cierto valor a partir de brillos específicos, a partir de texturas específicas. Creo que ahí le di carta abierta a Edgar para que me propusiera muchas cosas al respecto, bajo ciertos matices. Lo conduje un poquito por la historia, le expliqué de alguna manera cuál era la película referencial, le expliqué también qué esperaba yo de la estética a la película y él con toda su creatividad me aportó muchísimo y pues es el resultado que ves. Me miran. Todos me miran. Todos. 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 La fotografía jugó un papel fundamental en los aspectos más dramáticos de la película, en que el personaje hacía cambios bruscos de emocionalidad, hay tres partes muy claras, está la parte de su casa donde todo es luz, todo es resplandeciente, todo tiene ese aspecto y ese tono casi de fotografía piloto de una casa que te están vendiendo. Creo que es muy importante mostrar de alguna manera la poca calidez que hay en esa familia, la falta de afectos y cómo todo implica un movimiento mecánico, una situación en la cual hay que figurar, hay que hacer el papel de la familia ideal, hay que hacer el papel del líder de este lugar, las escaleras siempre son muy presentes, las alturas, la ubicación de las fotografías, el autorretrato que hay al lado de un espejo donde él se mira todas las mañanas, todo está estratégicamente ubicado en base a destacar esos aspectos propios del personaje que construyen el mundo donde vive. Bueno, fue muy accidentado, tuvimos una preproducción carente de recursos casi por dos años, en la cual tuvimos dos partidas falsas de irnos a producción y ya en la tercera decidimos que de alguna manera ciertos fondos públicos nos iban a ayudar a nosotros para poder llevarla a cabo. Luego de que ya tuvimos la tranquilidad económica de que la película iba a ser una realidad, nos decidimos a buscar la locación ideal, pasamos por un montón de casas neoclásicas o algunas art deco, en la cual ambas estéticas iban a ayudarle al personaje a contar su historia de una manera más directa. La gente iba a sacar conclusiones más certeras al respecto, se nos cayó la primera locación, se nos cayó la segunda locación y ya finalmente sin entrar en la desesperación, eso es muy importante. Logramos dar con un hotel en Guanajuato que reunía no solamente las características que necesitábamos, técnicas, sino que además cumplía con una fachada que lograba que el personaje sintiera que esa casa los posicionaba en un nivel social específico. Y además de alguna manera nos sirvió también para mostrar esa parte de Guanajuato casi como de camera spiel, como de cámara, como que también se pueden contar muy buenas historias sin necesidad de ir a los lugares turísticos clásicos. Eso para mí fue muy importante porque las tomas de Guanajuato son todas muy claustrofóbicas, a excepción de la fachada o mirando hacia el exterior, en el caso del recorrido que hizo el personaje en el coche y que en el cristal se ve todo, Guanajuato casi, entonces, porque de alguna manera el personaje no participa de la sociedad. El personaje como Luis XIV, por ejemplo, se sitúa en su carro aquí y va de un espacio a otro y mirando hacia afuera, pero jamás nadie mira hacia adentro. El personaje es intocable en ese sentido, entonces, Guanajuato con su arquitectura específica, con la estrechez de sus calles, me dio muchísimas posibilidades para poder contar ese aspecto del personaje, casi como una especie de niño burbuja. La comisión fílmica del estado de Guanajuato de alguna manera fue el mayor reactor porque el hecho que eligiera mi proyecto significó que casi tres años de preproducción por fin iban a cobrar realidad. O sea, la sensación, no sé si se podría comparar a cuando ves nacer a tu hijo, ¿no? Yo soy padre, entonces, de alguna manera siempre trato de equilibrar eso, ¿no? ¿Qué se siente cuando algo que de alguna manera estuvo en tu cabeza, que estás escribiendo, que juntaste a la gente adecuada que te iba a ayudar a que esto se llevase a cabo? ¿Cuál es la sensación cuando por fin puedes hacerlo? Entonces, la verdad es indescifrable. Entonces, creo que yo pondría como el gran punto detonante de la película eso, cuando ya tuvimos los recursos básicos para que la producción se realizase, ¿no? O sea, desde ahí en adelante todo lo que es el color, lo que es los expora para diferentes tipos de festivales, ya sea DSP o H2C4X, todo eso ha ocurrido por cuenta de la producción, ¿no? Personales, ¿no? Pero independiente del punto específico en que nos posibilitó realizar la película, creo que de alguna manera es muy rescatable el hecho de que no nos abandonamos a que no llegaban los recursos. Creo que de alguna u otra manera lo íbamos a hacer. Entonces, porque sabíamos que teníamos una buena historia, sabíamos que tenía potencial de exhibición importante y que no podía morir ahí. Creo que es muy importante, sobre todo a los realizadores que están en su primer o segundo trabajo. O sea, yo he conocido casos de preproducción que se han casi elevado a los 10 años y las películas han sido una realidad. Entonces, si tu historia es tan potente como lo que estás sintiendo, que crees mucho en tu historia, eso es importante. Porque si tú crees en tu historia, finalmente la vas a saber vender bien y alguien alguna vez va a enganchar contigo y te va a ayudar a financiarla y te va a ayudar a llevar a que sea realidad, ¿no? Quizás a lo mejor no un tema económico, a lo mejor un actor realmente dice ok, esta historia tiene mucho potencial y pues veamos qué pasa de aquí en adelante, ¿no? O sea, no voy a cobrarte por la historia porque me gusta, porque creo que va a potencializar mi carrera. Entonces, vamos adelante, ¿no? Entonces, tú tienes que saber realmente identificar que realmente estás frente a una historia que va a ser importante. Entonces, creo que no hay que abandonar los proyectos aunque no caiga ni la primera puerta, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta puerta. Hay que seguir porque creo que funciona. Funciona cuando tienes como ese sexto sentido de que algo está pasando con esa historia, ¿no? Pues, ¿qué le podría aconsejar a los chicos que están empezando? Pues, que no decaigan, que no abandonen sus ideas porque por algo las todas están haciendo, que hoy en día la tecnología ha ayudado a que sea más fácil acceder a una cámara, que hasta con un celular puedas hacer una buena historia, que con amigos de alguna manera puedes llevarla a cabo, que no sientan de que si no cuentan con un presupuesto exagerado, que si no tienen una ARRI así espectacular, que si no tienen un crew de 100 personas, no pueden llevarla a cabo. Creo que es ahí donde el ingenio y la creatividad cobran importancia y no tienen que desistir al respecto. Todas las historias tienen posibilidad de contarse con mayor o menor presupuesto, pero no decaigan y si se demoran muchos años en que éstas logren ver a la luz, no las dejen, no las dejen. Continúen, continúen creyendo en sus propias historias porque es la base del éxito, creer en uno mismo y creer en lo que hacen. Mataría romper la perfección del trabajo de mi esposa amada. Cuando veo nuestra perfecta mesa de nuestra perfecta familia, no puedo pensar en otra cosa que en la imagen de la representación de la mujer de esta nación. Mi expectativa con Girona Filfes tiene relación con la identificación, con la identificación, con la historia que estoy contando y por qué la estoy contando. Hay un tema pendiente a nivel país, en nuestro caso, y a nivel Latinoamérica en general, que es la memoria. Creo que de alguna manera la buena memoria hace que nosotros podamos madurar más con mayor capacidad de dar pasos firmes. Tengo la constante de gente que me dice que de alguna manera toda esta historia forma parte de un pasado que debiésemos olvidar, que hay que mirar al futuro, que necesitamos de alguna manera avanzar. Y creo que en México me van a entender sobre todo. Es muy difícil avanzar sobre una alfombra llena de cadáveres. Es muy difícil avanzar sobre una herida todavía abierta. Si no somos capaces de cerrar ciclos, si no somos capaces de cerrar nuestra propia historia, es muy difícil que nosotros podamos volver a contar una historia nueva. Esa es como la gran expectativa que tengo, que la gente de todas partes del mundo que va a tener acceso a mi cortometraje sea capaz de identificar que hay algo todavía pendiente ahí, que hay una historia por cerrar. Y si logramos tener esa conexión de alguna manera, para mí el fin está logrado. Aparte de Girona, a fines de octubre vamos a tener presencia en Oaxaca, en el Oaxaca Field Fest, que hemos seleccionado en la sección Nueva Industria. Y es muy importante porque Oaxaca es uno de los mercados cinematográficos más importantes de México, donde distribuidores, productores de diferentes partes del mundo van a tener visionados privados y públicos de nuestro trabajo y van a poder contactarse con nosotros para generar a lo mejor una nueva ventana, un nuevo tipo de ventana, ya sea vía streaming, ya sea en la televisión o en otros festivales. Entonces para mí es clave Oaxaca porque me va a disparar un montón de posibilidades de exhibición. Y por ahí hay pendiente un par de selecciones también, I Want a Short, por ejemplo, vamos a estar ahí. Vamos a estar también, si todo sale bien en febrero en la Cineteca, vamos a poder exhibir nuestro trabajo en la principal sala de todo México. y a espera de otras selecciones que esperamos sean positivas. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Creo que son una ventana para dar a conocer nuestros trabajos importantes. Soy seguidor de su página, creo que eso no lo sabían. Y pues un honor ser parte del aguijón. Pues para todas las curiosas y los curiosos, sigan viendo Sin Él No Hay Arte porque hay mucho por descubrir. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y los chicos están al pendiente de todos ellos. Muchísimas gracias. ¿Qué se llama? Déjame ver cómo se llama. El hotel este de la fachada como casita de chocolate, ¿cómo se llama? Está casi llegando al palacio de gobierno.